Te hiciste una traición Llévala muy lejos, donde no las veas Aunque perdamos la amistad, yo quiero verla Llévala muy lejos, donde no las veas Aunque perdamos la amistad, yo quiero verla Llévala muy lejos, donde no las veas Ojalá seas feliz, amiga traicionera Acabemos nuestro amor, que me quiera solo a mí ¡Esa es lo pecuario, es lo que nos da! ¡Los triunfadores de todos! ¡Eso! ¡Machuca! 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 ¡Machuca!